Limpieza de áreas y superficies. La limpieza de pisos es un aspecto fundamental y su mantenimiento depende del material con el cual está hecho el piso, granito o marmoleado. Independientemente de si son nuevos o usados, deben ser lavados previamente antes de cualquier tratamiento. No se pueden usar químicos o ácidos, ya que estos pueden reaccionar con las chispas del mármol. Se recomienda el uso de cepillos de fibras naturales o de nylon. Para evitar la porosidad en el cemento del mismo, una vez que está seco es conveniente sellarlo a dos manos para inserarlo posteriormente. Piso flotante. Se debe limpiar únicamente con químicos recomendados para este tipo de pisos. Se aplicará el químico una vez que el piso esté totalmente libre de polvo y suciedad. Madera. Los pisos de madera pueden ser barnizados usando un barniz extra duro que resiste los rayones o bien un barniz de uso normal para lugares con poco tránsito. Se recomienda pasar periódicamente la máquina pulidora equipada con cepillo de cera suave y trapear frecuentemente. Las alfombras deben limpiarse diariamente con aspiradora. Cuando se requiere de un lavado, éste debe hacerse con máquina lavadora o bien con cepillo de cerdas de mediana dureza. La limpieza de paredes también es un factor importante en la higiene. Siga estos consejos de utilidad para la limpieza. Para las paredes pintadas. Pase una franela seca y limpia por la superficie. Inicie por las partes más altas y avance ordenadamente hacia abajo. En caso de encontrar una mancha, pase sobre ella un borrador blanco. Para las paredes con pintura de caucho, frote la pared con un paño limpio, húmedo y con un poco de jabón de tocador. Para las paredes con papel tapiz, pase primero la aspiradora con boquilla especial. Cepilla y absorbe el polvo al mismo tiempo. Posteriormente, cepilla a mano en lugares de fácil acceso. Papel lavable. Use una esponja humedecida en agua con un poco de vinagre blanco y séquelo inmediatamente con una franela limpia para que el papel no se reblandezca. Papel no lavable. Use una franela muy limpia y quite las manchas con una goma de borrar, frotando con suavidad. Para la limpieza de azulejos, utilice esponjas, agua caliente, detergente y polvo limpiador. Luego, seque con una franela. Para las uniones de los azulejos, use amoníaco rebajado con agua. Para la limpieza de muebles, madera y aglomerado, use solo un trapo húmedo. Aplique líquido abrillantador o cubre rasguños por toda la superficie. Para los tapizados, es necesario frotar la superficie con una solución de agua tibia, limpiador para alfombras y un cepillo de cerdas medianas o una esponja para tapicería. Introduzcala en la solución formando abundante espuma y frote en todas las direcciones hasta que la mugre y la espuma desaparezcan. Se recomienda pasar la aspiradora una vez por semana.